Buenas noches a todos. Gracias Jesús. En mi carácter de Secretario de Salud, me permito informar el panorama epidemiológico de COVID-19 en el Estado de Oaxaca al día de hoy, 8 de mayo, al corte 13 horas. Empezaremos por el panorama mundial, 3 millones 672 mil 238 casos confirmados y 259 mil 474 defunciones, con una tasa de letalidad del 6.9%. En el panorama nacional tenemos 31 mil 522 casos confirmados y 3 mil 160 defunciones, desafortunadamente. Continuamos con el panorama estatal. En el panorama estatal tenemos mil 12 casos notificados, 672 casos negativos, 123 casos sospechosos, 217 casos confirmados, 5 más que el día de ayer, 126 casos recuperados y desafortunadamente 38 defunciones. En la parte de, en el panorama jurisdiccional tenemos que en valles centrales confirmados, tenemos 104 confirmados, con 16 defunciones. En el Istmo, 29 confirmados, con 5 defunciones. En la jurisdicción sanitaria número 3 de Tuxtepec tenemos 31 confirmados, 8 defunciones. En la jurisdicción sanitaria de la Costa, tenemos 15 confirmados, 3 defunciones. Jurisdicción sanitaria de la Mixteca tenemos 36 confirmados, con 6 defunciones. Y en la jurisdicción sanitaria número 6 de la Sierra, tenemos 2 confirmados y 0 defunciones. En cuanto a los positivos por municipio, de los cuales tenemos, de los 5 nuevos casos que tenemos al día de hoy, se encuentran en 5 municipios. En San Juan Bautista Gelache es 1 el día de hoy, San Pablo Huitzo hoy 2, el día de ayer teníamos 1, Matías Romero Avendaño es 1, Unión Hidalgo está con 3 y San Juan Bautista hoy está con 26, 1 más que el día de ayer. En cuestión de casos confirmados por grupos de edad, observamos que en el rango de edad de 25 a 44 años de edad, tenemos 79 casos confirmados, del grupo de edad de 45 a 49 tenemos 21, de 50 a 59 años de edad tenemos 45, de 60 a 64 años tenemos 16 y de 65 y más tenemos 41 casos confirmados. En donde se encuentran o como se han encontrado, 53 están en aislamiento y 126 recuperados, 38 defunciones. En casos confirmados por entidad de residencia y por sexo, tenemos que en cuestión de mujeres, tenemos 91 mujeres y hombres son 126 casos confirmados. Por tipo de atención son 113 hospitalizados y 104 ambulatorios. En cuestión por instituciones, en la Secretaría de Salud del Estado, 123 casos confirmados, 43 en el IMSS, 22 en el Issste, 2 en Pemex, 14 en el IMSS, 5 en Secretaría de Marina, 3 en Sedena y 1 en otros. En la cuestión de casos recuperados por jurisdicción, esta tabla es muy importante, son los casos recuperados y tenemos en la jurisdicción número 1, que son valles centrales, tenemos 67 casos recuperados. En la jurisdicción número 2, que es el Istmo, tenemos 16 casos recuperados, uno más que el día de ayer. En la jurisdicción número 3, que es de Tuxtepec, tenemos 13 recuperados. En la jurisdicción número 4, que es Costa, tenemos 8 recuperados. En la jurisdicción número 5, que es la Mixteca, tenemos 21 recuperados. Y en la jurisdicción número 6, tenemos un recuperado en San Sebastián, Teitipaca. El total de casos activos en este momento, al día de hoy, 8 de mayo, tenemos en la jurisdicción número 1, valles centrales, 22, jurisdicción 2, 8, en la jurisdicción número 3, 10, en la jurisdicción número 4, 4 en la jurisdicción número 5, 9 y en la jurisdicción número 6, 1. En el total de defunciones, que son 38 defunciones, al día de hoy, por grupos de edad, tenemos que en el grupo de edad, en el rango de edad de 65 y más, tenemos 20 defunciones. En el grupo de edad de 60 a 64 años, 6 de 50 a 59 años, tenemos 7 de 45 a 41, tenemos 1 y 3 de 25 a 44 años de edad. En cuestión de defunciones, por edad, tenemos 13 casos mujeres y 25 hombres. Como probabilidades asociadas, en cuestión de diabetes, tenemos el 44.7 por ciento, en hipertensión arterial, 44.7, en obesidad 21.1 por ciento, 10.5 en insuficiencia renal, 7.9 en infusión pulmonar crónica obstructiva y 5.3 en bajas defensas. Es importante reiterar a la población, que para disminuir el número de contagios, es fundamental la participación de todos los sectores de la sociedad, sobre todo en el cuidado de grupos vulnerables. El personal de salud está comprometido y continúa trabajando para atender a los que necesita. Quédate en casa. Municipio de San Pedro Pochutla. Gobierno con valores.